¿Cómo? 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 Es que no estás juleado ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¿Está bien digo? Sí Más tú, pepas Ven, ven, ven Agárrala Grabanos Díganle tú, no me lo muevas Está grabando, ¿verdad? Relax team, man Solo para hombres como tú y besitos como él Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Te dice muy bien y de bueno Muy bien y de bueno ¿Qué producto están vendiendo? Disculpa Aguasali ¿En qué concepto es Aguasali? Un producto 100% natural diseñado especialmente para la mujer y para la de casa Sí A ver, ¿le puedes dar un trago para ver a los que sabe? Claro que sí A ver Sí Ay 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 No, no estoy grabando Ya no estoy grabando No, ya estoy grabando No, ya estoy grabando ¡No!